hola gente qué tal cómo están bienvenidos a mi canal bienvenidos al capítulo número 14 este de dark ocult como siempre muchas gracias por sus likes sus comentarios y por suscribirse en el canal me ayudan un montón no se olviden de seguirme en twitter en arroba john arro games bien quedamos en que tenemos que ir a esta escotilla para ver qué nos da esperemos poder encontrar alguna llave de capricornio algún medallón o la llave esa misteriosa algún talismán algo que no sirva por acá i 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 en esta a la derecha i Para arriba. Es que me pierdo. En la siguiente, para abajo. Ay, Dios. No, no está. Vamos a aprovechar. Por acá, ¿no? Bien. Derecho. Ahí, las costillas. Vamos a sacar esto de encima. No había nada antes. No. No, no. No, no. No. ¿Qué es ahora? No, no. ¡Gracias! ¡Ay! ¡Mira la cantidad de muñequitos perver! ¿Que hay? ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? me dijo. No, no quiero jugar. ¡Ahí! ¿Quieres jugar? No sé. ¿Me suena? ¿Por allá? ¿Estás arriba? ¡Ay, por Dios! ¿Dónde estás? ¡Ay! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿What? ¡Ah! ¡Ay! No sé. Me está poniendo muy nervioso esto. ¿Quién es el muñeco padre? ¡Este debe ser! ¡Este debe ser! ¡No! ¿Acá hay algo? ¡Ay Dios! ¡Vamos para allá! ¿Qué? Eh, capaz que las tengo que... las tengo que asustar. No sé. ¡No sé! Se me van corriendo. ¡Allá! ¿Qué, carajo? ¿Y qué hago con esto? ¿Esta lo es? ¿Qué? Cuidado. No sé. Ay, a ver. Ay dios mio Un cuerno Ahora si Un cuerno No, no, me mato No Tengo que agarrar el cuerno Ay dios En serio vas a tener que encontrar los dos cuernos por separado No, tienen que estar ahí Va, no sé Estaría bueno encontrar los dos juntos Bueno grabé cerca al final Si Vamos Bueno al principio no te hacen nada Entonces Me tengo que sacar esto de encima Al principio no te hacen nada Osea tengo que ir al fondo Si es que no aparecen random No obviamente Allá Allá Ah ¿Ves que te van llevando? Bueno Igual me estoy asustando Cuerno 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 Este Y ahora se pudre ¿Verdad? Sí ¿Verdad? Azul ¿Verdad? Dale, dale, dale Pero Que Dios No, cada vez que me muevo, ahí se va ¿Por qué me agaccio? ¡Suscríbete al canal! Este juego tiene más... ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo no se fijaron antes de lanzar esto? No podés mover el mouse y que pierdas el foco. Me va a quedar quieto, me va a quedar quieto esperando ahí lo voy a apuntar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El tema es que no se me abalancen estos, que los tengo ahí al lado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Tiene que haber otro! ¡Otro cuerpo tiene que haber acá! No, 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 no. No, 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 no. Tiene que estar por acá el otro cuerno, a ver cómo queda otra. La parte se pierde con las maderas. Por eso hay tantas filas. Acá no hay nada. Para mí tienen que estar los dos. Oh, sí, puede ser, no sé, pero... Me suena a que... No hay nada. ¿Qué pasa? ¿Ya tengo todos los medallones? Tengo cuatro, me falta uno. Algo acá tiene que haber. Si no, no pudieran... No sé dónde es eso. Bueno, salgo de acá entonces. Ya fue. Tengo este armario que no tiene nada. Y esto es ático. Por acá arriba. O algo debo hacer. ¿Cómo se fue ahí? ¿Eso me lleva ahí? Ah, sí puede ser A ver A mí me suena que hay que seguir haciendo algo ahí ¿Acá? Acá tiene que haber un... ¿Acá? Ah, sí. ¿Acá? Ah, sí. ¿Acá? Ah, sí, ¿acá? Si, si Eh, bueno Por esta misma Que puedo grabar Oh, es verdad Bueno, tengo Puedes pasar a la tienda Espera, los cuernos ¿Dónde están? En el piso abajo Bueno, vamos abajo Por acá, ¿no? Eh No Esta Ahí está Voy a hacer una pequeña pausa En el video Para sacar El ruido este Pues se bubió Claramente Estamos de vuelta Gente Cargué la partida Y aparentemente Tenemos que ir ahora Acá ¿Acá? No, también lo he comido Yo no paré Ah Hay El cuerno Uff Qué viaj Cuerno Cuerno están abajo El calabozo El calabozo no es ahí El calabozo no es ahí Ahí donde señalizan los ojos del... El calabozo? Eh... Esta puerta era Ah, sí Y bajaba por ahí Tenés razón Vamos Qué me dará Eh... Derecho Qué me darán esos cuernos Me llega a dar un solo cosito De... No me la yo El mínimo Algo grosso Se me llega a dar un... Pajarito ¿Encuentra cinco cosas? Sí O una llave Me pasé Sí Y en la llave Acá Puedo abrir una... Ah, una caja Una caja Ahí tiene que haber un pajarito Ahí tiene que... Que saltar algo O una llave, dame No sé Llave ya no tengo más, ¿no? Uy... Sí, o la de Capricornio me tienen que dar O la llave esa... Extraña Extraña Y basta de llaves Era obvio Era fucking obvio Bueno, quiere decir que estamos haciendo la cosa bien Ay, Dios ¿Se soltó? ¿No se tiene que correr? Oh, no No, no Ah Que apague la luz Ah, no te vi Abre, abre, abre No Bueno Total ya grabamos Así que Turn off Pero si me dijiste Bueno Vamos, vamos Lo aluminio Lo hago que se vuelva Bueno, bien Entiendo que salga así Por abajo Por la... Tengo que ir por la... Llegamos a la cárcel Llegamos al otro lado Por la cocina era Sí, pero no puedo entrar A ver, si yo bajo el calabozo Llego acá Por eso Bajaste por acá Hiciste esto Y acá no tenés fácil Esta es la otra escalera Esto no está conectado Es esta escalera A ver si Vamos Esta acá Sí De la otra De la otra De la otra De la otra Y entonces ¿Tiene que ir para allá? Para los cuernos Tiene que ir para allá ¿Y hago los cuernos primero? Sí Ese nada más Te dejo una cajita ¿Y si la caja es el...? Bueno, hace la caja Bueno, vamos Dale, vamos Ya fue Que ya estoy perdido A ver No entiendo nada Andar por arriba Me das toda la vuelta Abri la puerta Abro Ah, me dijiste que abro la puerta La de arriba Ah Es Todo el fondo arriba Ya va a utilizar Esto es la que Ahí está Por acá Seguirá estando El viejo El tipo este No creo No creo O acá Hay un menallón A ver el que hay acá Nada Bueno ¿Vos pensás que acá voy a estar solo? Ni de casualidad Vamos No creo No creo No creo Sí No creo Ahí Bitch no creo No creo No creo ¿Sí? Madre mía Un pájaro me hace ¡Un pájaro! Bueno, hay que correr Salí, guardá y ahora sí te quedás No, vuelvo al otro Ah, no, pues, esto se subió Ah, al otro, al otro a la vez ¿Voy derecho? Para mí esto ¿Qué? ¿Dónde estoy? Uy, volví Se me movió la cámara Moríte Perra Ah, no me van a dejar escapar Uy, la cantidad que hay Nooo, atrás Atrás Beach Derecho Que no me aparezca más nada Por favor, te lo pide Ah, son todos los que salían de ahí No se salían de ahí No, no se salían de ahí No, no se salían de ahí ¡Ah! Por esto. Si me aparece la placa voy a tener que... ¿Nas algo? Tengo que volver. Tengo nerviosamente. Me saca. Si, paso por esta. ¡Ay dios! ¿Qué demonios? ¡Ah! Ya abriste todo. Lo voy a dejar acá porque si no se nos va a ir. Se nos va a ir mucho. Bueno, ya tenemos cuatro medallones, nos falta uno. Nos falta la de Capricornio que abre esta y nos despliega todo esto que tenemos acá. Y esta de acá también. Que por acá seguramente vamos a tener que... O acá nos da una llave esta misteriosa. O por acá. Y... Esto va a ser... ¿Eh? ¿La G? Sí. Para mí ahí está la llave de Capricornio. Para mí ahí está la llave de Capricornio. Sí. Y de ahí después tenemos que volver a agarrar los bichitos y volver a que... Bueno. Bueno gente, espero les haya gustado. Nos vemos en el próximo capítulo. Dejen like si les gustó. Comenten, compartan. Y nos vemos en la próxima. Chau.